Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para nuestros seguidores en el mundo. Estos son nuestros titulares para hoy en Noticias de Última Hora con noticias de Estados Unidos, la crisis ruso-ucraniana y mucho más. Información del momento. Estados Unidos prepara el envío de aviones a Europa del Este en apoyo a las unidades aéreas de la OTAN. Las fuerzas de disuasión estratégica realizarán lanzamientos de misiles balísticos y de crucero durante unos ejercicios programados que tendrán lugar este sábado bajo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente ruso Vladimir Putin informa el Ministerio de la Defensa. Biden confirmó que Putin ya decidió invadir a Ucrania, versiones que ha recibido a través de su inteligencia militar, pero afirmó que no enviará tropas a Ucrania. En este momento estoy convencido de que él ha tomado la decisión. Tenemos razones para creerlo. Hasta que lo haga, la diplomacia es siempre una posibilidad. El presidente Vladimir Putin así se refirió respecto a la guerra mediática y la retórica de invasión por parte de los medios estadounidenses. Lo único que debe hacer Kiev es sentarse a la mesa de negociaciones con los representantes de Donbass y acordar las medidas políticas, militares, económicas y humanitarias para la finalización del conflicto. Y cuanto antes suceda eso mejor. Lamentablemente ahora observamos una situación opuesta, una escalada de la situación en Donbass. Ante la pregunta de cómo vivió la invasión de Rusia a Ucrania, esto contestó el líder de la Federación Rusa en rueda de prensa con el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko. Respecto a la nueva fecha de invasión por parte del gobierno de Estados Unidos y los medios estadounidenses, la portavoz de la Cancillería, María Zajarova, dice que la información de los organismos de inteligencia de Estados Unidos han fracasado. Se lo están tomando a broma, están bromeando sobre cómo se están dando fechas de una presunta invasión que no llega a producirse. Incluso la misma portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, esta misma jornada, ha dicho que ha llegado tarde a su conferencia de prensa porque estaba revisando si ya habían invadido o no Ucrania. Periodista de Estados Unidos en Casa Blanca y que está dando la información desde Kiev, asegura que la estrategia de la invasión rusa a Ucrania no le está funcionando al gobierno de Joe Biden. La realidad es precisamente evitar un conflicto. El hecho de que se estén dando fechas exactas, lo que se está provocando es que no se produzca una invasión mayor en Ucrania por parte de Rusia en las fechas que se están produciendo porque, lógicamente, no tendría ningún sentido desde el punto de vista de la defensa. Así, Alexander Lukashenko también se refirió a la crisis ruso-ucraniana. Vladimir Putin acaba de comentar de manera muy suave el agravamiento de la situación en Donbass, pero por desgracia es así. Ya hay personas dispuestas a huir de ahí y tal vez ya lo estén haciendo como sabemos. Medios occidentales ponen nueva fecha de invasión de Rusia a Ucrania. Toda esta situación no se está desarrollando aquí, en territorio ruso, sino en las mentes, los cerebros y los medios de comunicación occidentales, en primer lugar, de Estados Unidos y Reino Unido. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el cambio de fecha para la invasión trae sonrisas para Rusia. Esto todo se llama un abrazo. Los adultos a día de hoy se desvanean progresos, desgracia, el periodo de política que ya ha cambiado la fecha de la invasión, ahora se anuncian el 20 de febrero. Desde Estados Unidos advierten que si no sucedió la invasión, no significa que las advertencias sean erróneas. No lo significa. En primer lugar, no creo que nos hayan escuchado desde ningún podio indicar un día específico de una invasión. Ned Price dice que Rusia tiene la capacidad de ordenar un ataque en cualquier momento a Ucrania. Creo que lo que han escuchado de nosotros desde hace algún tiempo es que la Federación Rusa ha puesto en marcha las capacidades que necesitaría para ordenar un ataque en cualquier momento. Pero esto se remonta a lo que yo estaba diciendo antes y a una discusión que tuvimos aquí la semana pasada, que si algo no sucede, no significa necesariamente que lo que hemos estado advirtiendo esté mal. Estados Unidos sigue asegurando que más del 40% de las tropas rusas apostadas en la frontera con Ucrania están en posición de ataque. La CNN titula ¿El mundo al borde de una guerra mundial? Si soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuegos unos contra otros, eso sería el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El gobierno norteamericano estima que el Kremlin ha colocado más de 150.000 soldados cerca de la zona limítrofe y ha observado movimientos significativos desde el miércoles. Tensa la situación que se está presentando hace pocas horas en el Donbass. Desde el Donbass, en la línea de contacto, han pedido a sus ciudadanos que se desplacen de manera urgente a Rusia para evitar pérdidas humanas. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pronto dará la orden a los militares de pasar a la ofensiva para llevar a cabo un plan de invasión del territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Durante los bombardeos realizados por el enemigo, la vida y la salud de nuestros ciudadanos pueden estar en peligro. Por lo tanto, a partir de hoy, se ha organizado una salida masiva y centralizada de la población a la Federación de Rusia. Según las autoridades en el Donbass, hay altas probabilidades de que el presidente Zelensky ordene una invasión en la línea de contacto. Creemos que los bombardeos están encaminados a provocar que la milicia popular responda al fuego, así como a crear un pretexto para el inicio de una agresión ucraniana en Donbass. Además, nuestra inteligencia continúa recibiendo información sobre los preparativos que tienen como fin desatar hostilidades. Nuestras fuerzas impidieron un intento de un grupo de sabotaje enemigo de ingresar en el territorio de la República Popular de Donetsk. Nuestros observadores detectaron el movimiento de dos grupos de fuerzas especiales de Ucrania de entre 10 y 12 efectivos. Se registra fuerte explosión en el centro de Donetsk. Nuestros defensores se vieron obligados a abrir fuego con arsenal corriente. El enemigo sufrió pérdidas y se vio obligado a retirarse. Al menos dos agentes murieron y tres resultaron heridos. Según los datos de nuestra inteligencia, los saboteadores planeaban explotar un tanque con cloro en el recinto de una planta de tratamiento de aguas residuales. El secretario de la OTAN, James Stoltenberg, se siente satisfecho por el apoyo militar que le están prestando la organización de la OTAN a Ucrania para su defensa. La OTAN está ayudando a Ucrania a aumentar su propia capacidad para defenderse. La autodefensa es un derecho consagrado en la carta de la ONU y los aliados están ayudando a Ucrania a hacer uso de ese derecho con la concesión de entrenadores y equipo militar para las Fuerzas Armadas Ucranianas, con experiencia en cibernética e inteligencia y con un apoyo financiero significativo. La embajada de Rusia en Estados Unidos rechaza tajantemente las acusaciones del gobierno norteamericano sobre la implicación rusa en los ciberataques contra Ucrania. La vice asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para la ciberseguridad y tecnologías emergentes responsabilizó a Rusia de los ciberataques que sufrió Ucrania esta semana. Expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como cacería de brujas la decisión de un juez de impolucrarlo en la investigación por los hechos acaecidos en el Capitolio de Estados Unidos en el 2021. Según el juez, el discurso del exmandatario fue considerado por el Tribunal de Washington como un llamado a la acción colectiva en un acto no oficial. Por ello, no estaría dentro del alcance de la inmunidad presidencial. La OTAN ha cerrado este sábado temporalmente su oficina en la capital ucraniana, Kiev, y trasladará a su personal a Bruselas y Leópolis, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, según reportó Berdensgang, citando a un portavoz de la alianza. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta el contenido, nos acompañen con la manito arriba. Si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Aquí está el desarrollo del contexto de las noticias para hoy, en Noticias de Última Hora. La administración de Estados Unidos afirma que el presidente ruso Vladimir Putin ha tomado la decisión de invadir a Ucrania, confirmó este jueves el presidente estadounidense Joe Biden. En este momento estoy convencido de que él ha tomado la decisión. Tenemos razones para creerlo. Hasta que lo haga, la diplomacia es siempre una posibilidad. Cuando se le preguntó directamente si está seguro de que Putin tiene la intención de invadir a Ucrania, Biden respondió afirmativamente. Luego los reporteros preguntaron si esto significa que Washington corta su interacción diplomática con Moscú sobre Ucrania. Esto respondió Biden. No, hasta que lo haga, invadir a Ucrania, la diplomacia siempre es una posibilidad, subrayó Biden. Cuando se le preguntó qué razón tiene para creer que Putin está considerando este curso de la acción, Biden respondió. Tenemos una capacidad de inteligencia significativa. Durante el mismo discurso, Biden afirmó que Putin ya tomó la decisión de invadir a Ucrania. En este momento estoy convencido de que Putin ya tomó la decisión, dijo el presidente norteamericano. Estados Unidos no tiene intención de enviar fuerzas a Ucrania, pero protegerá el territorio de la OTAN. Junto con sus aliados, dijo Biden, no enviaremos tropas a combatir en Ucrania, pero continuaremos apoyando al pueblo ucraniano, dijo. Estados Unidos y nuestros aliados están listos para defender cada centímetro de nuestro territorio de cualquier amenaza a nuestra seguridad colectiva. Señaló que en el último año Ucrania ha recibido un valor récord de 650 millones en ayuda que incluye misiles antitanque, Javelin y 500 millones en ayuda humanitaria y económica. El presidente Vladimir Putin así se refirió respecto a la guerra mediática y la retórica de invasión por parte de los medios de Estados Unidos. Vladimir Putin ha reiterado este viernes que el restablecimiento de la paz civil y la reducción de las tensiones en Ucrania radica en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, postura que comparte también el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, con quien también tuvo el encuentro en la jornada en Moscú. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes de cómo vivió Putin la invasión de Rusia a Ucrania. Esto contestó el líder de la Federación Rusa en rueda de prensa con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Hablando sobre las propuestas occidentales en materia de seguridad en la región europea, el mandatario ruso señaló que Moscú no está en contra de abordar las medidas de control de armas para los misiles de alcance corto e intermedio o la transparencia militar. Estamos abiertos para conseguir un camino de negociaciones en la que todas las cuestiones se consideren en su conjunto, sin que se aborden independientemente de las principales propuestas rusas, cuya aplicación es nuestra prioridad absoluta, aclaró. Sin embargo, el presidente de Rusia no dudó en que los países occidentales van a imponer las sanciones contra Rusia en cualquier caso, sin importar la existencia de pretextos relacionados con los acontecimientos en Ucrania, porque el objetivo es otro. El objetivo es parar el desarrollo, en este caso, de Rusia o Bielorrusia. Persiguiendo este objetivo, siempre encontrarán un motivo para imponer unas u otras restricciones ilegítimas. No es más que una competencia desleal, sostuvo el presidente ruso. Noticias internacionales de hoy. Desde la autoproclamada República de Donetsk, mucha atención amigos de noticias de última hora, han ordenado una evacuación de sus ciudadanos a Rusia, ya que según sus líderes, el presidente Zelensky de Ucrania, pronto ordenaría atacar al Donbass, considerando esto como una invasión inminente. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pronto dará la orden a los militares de pasar a la ofensiva para llevar a cabo un plan de invasión del territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Durante los bombardeos realizados por el enemigo, la vida y la salud de nuestros ciudadanos pueden estar en peligro. Por lo tanto, a partir de hoy, se ha organizado una salida masiva y centralizada de la población a la Federación de Rusia. Las declaraciones se dan tras varias horas de confrontaciones entre las fuerzas de Ucrania y las milicias en el Donbass. Así se refirió el presidente Vladimir Putin sobre la situación en el Donbass y habla cuál sería la opción para la finalización del conflicto. Lo único que debe hacer Kiev es sentarse a la mesa de negociaciones con los representantes de Donbass y acordar las medidas políticas, militares, económicas y humanitarias para la finalización del conflicto. Y cuanto antes sucede eso, mejor. Lamentablemente, ahora observamos una situación opuesta, una escalada de la situación en Donbass. Desde Donetsk denuncian el intento de ingreso de saboteadores al Donbass. Creemos que los bombardeos están encaminados a provocar que la milicia popular responda al fuego, así como a crear un pretexto para el inicio de una agresión ucraniana en Donbass. Además, nuestra inteligencia continúa recibiendo información sobre los preparativos que tienen como fin desatar hostilidades. Desde Lugansk, el líder, Leonid Pazenik, pidió la evacuación de sus ciudadanos de esta forma. Leónid Pazenik, líder del Donbass, ordenó a los ciudadanos migrar al país ruso para evitar pérdidas humanas en el conflicto que tiende a agravarse en las próximas horas. El líder de Lugansk también instó a los hombres de esta zona para defender su propio territorio. Federación, de otro lado, muchísima atención porque se ha registrado en las últimas horas una potente explosión en el centro de Donetsk. La información que se recoge es que ha tenido lugar en las inmediaciones de la sede del gobierno de la autoproclamada República Popular de Donetsk. En el centro de la ciudad de Donetsk, en la región del Donbass, en el este de Ucrania, se ha producido este viernes una potente explosión cerca del edificio del gobierno de la autoproclamada República Popular, según RT. La milicia popular de Donetsk ha confirmado que explotó un coche aparcado en el estacionamiento al lado de la sede administrativa. Se precisó a través de un corresponsal de Riano Bosti. La explosión tuvo lugar en varias decenas de metros del edificio gubernamental, más o menos a las 19 horas locales. La onda expansiva se escuchó en toda la ciudad, indicaron los representantes de Donetsk en el Centro Conjunto para el Control y la Coordinación sobre el Fuego y la Estabilización en la Línea de la Demarcación de las Partes de Conflictos citados por la agencia local DAN. El jefe de la milicia popular de Donetsk, Denis Sinekop, ha comentado a Interfax que el coche destruido en la explosión era suyo, pero que nadie resultó herido. Se trataba de un auto militar del fabricante ruso UAS. En estos momentos, equipos de emergencia revisan todo para asegurar que no haya más explosivos en la zona. Por un lado, el presidente Volodymyr Zelensky informa que los enfrentamientos se dan porque las fuerzas separatistas prorrusas arremetieron contra un carril de infantes y, por otro lado, los líderes prorrusos tildan a las fuerzas de Ucrania de abrir fuego en el territorio de Donbass. Según lo han denunciado, varios usuarios de las redes sociales allí en la zona de contacto, en Donbass, se han registrado varias confrontaciones y se han escuchado detonaciones de misiles de mortero y las ráfagas de las ametralladoras desde el Donbass. Dicen que estas acciones son producto de la arremetida que obedece a la visita que está realizando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la zona donde se están realizando las operaciones militares. Incluso desde el ejército ucraniano han presentado fotos de algunos lugares donde se han salido afectados por las intensas confrontaciones, pero desde Lugansk, catalogan estas imágenes como falsas y escenificadas. Por su parte, el secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg, expresó su satisfacción por el apoyo que desde el organismo se le está suministrando a las fuerzas ucranianas. La OTAN está ayudando a Ucrania a aumentar su propia capacidad para defenderse. La autodefensa es un derecho consagrado en la carta de la ONU y los aliados están ayudando a Ucrania a hacer uso de ese derecho, con la concesión de entrenadores y equipo militar para las fuerzas armadas ucranianas, con experiencia en cibernética e inteligencia y con un apoyo financiero significativo. En las últimas horas, las milicias del Donbass y Kiev han aumentado las acusaciones y el aumento de las tensiones tras los bombardeos registrados en la línea de contacto. Y aunque desde Ucrania han dicho que este tipo de confrontaciones no dan pie para una escalada mayor, según los medios rusos, esto podría ser utilizado por Norteamérica para pretexto de lanzar acusaciones en contra de Rusia y dicen que esto podría ser parte de una operación de falsa bandera para invadir a Ucrania por parte de Rusia. Esto contrasta un poco con la información de los medios occidentales y de los medios del Reino Unido que han publicado las imágenes que entrega el mismo Ministerio de la Defensa de Ucrania con toda la operación que haría Vladimir Putin para invadir a Ucrania. Y bueno, aquí hay que mirar todos los lados, por ejemplo, desde el lado de los Estados Unidos, el diario The Washington Post insiste en que desde el Departamento de la Defensa los oficiales de Estados Unidos han recibido información de inteligencia de que el anunciado repliegue de las tropas rusas de la frontera de Ucrania fue una total estrategia de Rusia para engañar a Estados Unidos y a otros países. Esto a pesar que desde el mismo Ministerio de la Defensa anunciaron el regreso de las tropas y la conclusión de los ejercicios militares de Rusia en la península de Crimea. El cambio de fecha sobre la invasión rusa a Ucrania trae una sonrisa para Rusia, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Sergei Larró, que dio declaraciones en exclusiva para el diario RT de Rusia. Esto todo se llama un beso, los jóvenes a todos los días se desvanean progresos, desgracimientos, el jornal de política, el que ha cambiado el día de la defensa, ahora se anunció el 20 de febrero. También el ministro ruso, Larró, habló de las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, que dijo que la invasión ahora sería en cualquier momento. También la ROP habló sobre las declaraciones de el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien dijo que habría la posibilidad de que una acción de Rusia en contra de Ucrania se pudiera dar para finales de febrero. Habló la ROP de los pasos hacia el futuro con la retórica de una invasión por parte de la OTAN y por parte de los medios estadounidenses. El ministro exterior de Rusia dice que, si no haya tropas en la frontera ruso-ucraniana, la amenaza seguirá existiendo para Occidente. Por su parte, la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajarova, ha vuelto a ironizar comentarios hacia el gobierno de los Estados Unidos. Cito las siguientes palabras, las referencias de Blinken, Saki, Price y los demás del equipo de propaganda de guerra a los datos que entrega Inteligencia de Estados Unidos indican el fracaso de los servicios especiales. Y esto pregunta Zajarova, ¿cuál de estas estructuras entregó información falsa a la Casa Blanca? Pero avanzando con más datos de la crisis ruso-ucraniana. El diario político de Estados Unidos ya expone una nueva fecha para una nueva invasión por parte de Rusia a Ucrania. La CNN ha titulado en las últimas horas que, ¿el mundo está al borde de una tercera guerra mundial? Si soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuegos unos contra otros, eso sería el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aunque desde el gobierno de Joe Biden advierten que si no sucedió, una invasión no significa que las advertencias sean totalmente erróneas. O por lo menos, esa es la posición que tiene el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al ser preguntado sobre el fallido pronóstico de la invasión por parte de la inteligencia de Estados Unidos. Pero esto se remonta a lo que yo estaba diciendo antes y a una discusión que tuvimos aquí la semana pasada, que si algo no sucede, no significa necesariamente que lo que hemos estado advirtiendo esté mal. Incluso el mismo presidente Joe Biden, que había vaticinado la fecha, Ned Price asegura que Rusia tiene las capacidades para ordenar un ataque en cualquier momento. Creo que lo que han escuchado de nosotros desde hace algún tiempo, es que la Federación Rusa ha puesto en marcha las capacidades que necesitaría para ordenar un ataque en cualquier momento. Desde Rusia han catalogado la retórica de la invasión como propaganda de guerra, medios de desinformación y terrorismo informativo. Señalemos que el medio político, algunos de sus entrevistados ya dicen que el 20 de febrero podría ser preocupante para los observadores de Rusia. A lo que desde el Kremlin, María Zaharová, quien es la portavoz de la Cancillería de Exteriores, ha respondido que tenemos nueva fecha de invasión para el 20 de febrero y luego hasta la decadencia de Occidente. Respondió la funcionaria a este tipo de publicaciones de los medios norteamericanos. O por lo menos, Joe Biden tiene esta sensación sobre la invasión a Ucrania. Escuchemos. Están aumentando las tropas aunque digan lo contrario. Fue la advertencia clara del Departamento de Estado. Oficiales de inteligencia estadounidenses calculan que se habrían sumado 7 mil soldados a los ya casi 150 mil que rodean a Ucrania. Son dos narrativas las que están a la orden del día. Pero queremos ahondar un poco sobre una entrevista que le fue realizada por la cadena CNN a un periodista de la Casa Blanca del medio MBS Noticias con respecto al lanzamiento de la fecha y presión mediática que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos a Rusia en torno a la invasión de Ucrania. Hablamos del periodista Bricio Segovia. Según el periodista, la narrativa de una invasión rusa-Ucrania no está funcionando. La realidad es precisamente evitar un conflicto. El hecho de que se estén dando fechas exactas, lo que se está provocando es que no se produzca una invasión mayor en Ucrania por parte de Rusia en las fechas que se están produciendo, porque lógicamente no tendría ningún sentido desde el punto de vista de la defensa. Aquí por el contrario asegura que se lo están bromeando por parte de la Cancillería rusa. Se lo están tomando a broma, están bromeando sobre cómo se están dando fechas de una presunta invasión que no llega a producirse. Incluso la misma portavoz de la Cancillería rusa, María Zahárova, esta misma jornada ha dicho que ha llegado tarde a su conferencia de prensa porque estaba revisando si ya habían invadido o no Ucrania. El comunicador especifica que Ucrania y el Donbass están en un conflicto desde la misma fecha en que Rusia se anexió a Crimea en 2014. El inicio de todas estas tensiones, ¿por qué se anexió a Crimea en ese momento? Porque es un asonaje estratégicamente muy valiosa, tiene salida al mar y además Rusia alquilaba ya una base naval en ese territorio a Ucrania que desde luego desde que se lo anexionó, pues ese es dinero que se ahorra. Ahora, en 2014, esas regiones separatistas ofrecieron a Rusia incorporarse también igual que hizo con Crimea y Putin en ese momento dijo que no le interesaba. Y aclara el periodista a la CNN que desde la Unión Europea habían alertado del inicio de los bombardeos cuando la verdad es que esto es la continuidad del conflicto entre las milicias del Donbass y las fuerzas ucranianas. Una región que lleva en conflicto precisamente desde esa misma fecha y lo que hemos visto en esta jornada ha sido un ataque que se ha producido allí. El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, alertaba de que habían comenzado los bombardeos en Ucrania cuando realmente lo que está pasando es una continuación de un conflicto que comenzó en esas dos regiones separatistas de Ucrania en 2014. Y según el comunicador, por eso desde Estados Unidos no se ha iniciado una respuesta inmediata. Desde el anuncio de los supuestos bombardeos anunciados por parte de la Unión Europea, el periodista de la CNN le pregunta al comunicador sobre la retirada de las tropas de Crimea y la afirmación desde Estados Unidos que al contrario del repliegue anunciado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, se ha visto al contrario, según Estados Unidos, aumento de las tropas en la frontera. Pregunta que si esto hace parte de una estrategia de Rusia invada o no el territorio de Ucrania. A lo que el periodista le ha respondido que todo esto es más una estrategia de disuasión la que ya está exponiendo Rusia y al cual hace referencia desde Estados Unidos. La disuasión, según Segovia, en el lenguaje de seguridad es evitar un conflicto y afirma que en el hecho de que se estén dando fechas nuevas de invasión, lo que hace esto es que esto no se produzca. El periodista de la Casa Blanca dice que Rusia argumenta que esto no es más que un tema de propaganda por parte de Estados Unidos y el resto de los países que conforman parte de estas tensiones. Explica Pricio la importancia de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Una región que lleva en conflicto precisamente desde esa misma fecha. Y lo que hemos visto en esta jornada ha sido un ataque que se ha producido allí. El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, alertaba de que habían comenzado los bombardeos en Ucrania cuando realmente lo que está pasando es una continuación de un conflicto que comenzó en esas dos regiones separatistas de Ucrania en 2014. Siendo preguntado por las respuestas de Rusia al documento presentado por parte del gobierno de Joe Biden en el cual dicen que han sido ignoradas las propuestas de seguridad rusas, adicional comenta la expulsión del segundo diplomático de mayor rango de Estados Unidos en Rusia y según el presentador de CNN, Joe Biden está dejando avanzar a Putin y en su defecto, él tendrá que invadir o no. La respuesta del comunicador fue la siguiente. Putin sabe y tiene en cuenta que ningún país que conforma la OTAN puede poner un pie en Ucrania porque de hacerlo estarían violando el tratado por el cual se está rigiendo la alianza. Según el periodista norteamericano, a Putin no le interesa entrar en el conflicto pero sí le importa bastante que Ucrania no sea admitida en la OTAN. Y es que sabe que ninguno de los países que forman parte de la OTAN puede poner un pie en Ucrania porque si no estarían violando el tratado por el que se rige la alianza. Es decir, Ucrania no es un país miembro de la OTAN, por lo tanto, en caso de que haya una agresión militar, que es lo que dice este tratado, que entonces pueden defender el resto de países a un país aliado, pues en este caso no sirve ese argumento. Mucha atención porque estas son imágenes entregadas por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos del envío de aviones de guerra al continente europeo, específicamente a Europa del Este, como parte del plan de apoyo de la administración Biden a la OTAN en el caso de que Rusia quiera invadir a Ucrania, pues estas unidades irían en el apoyo a las unidades de la OTAN. La Fuerza de Disoación Estratégica de Rusia realizará el lanzamiento de misiles balísticos y crucero durante unos ejercicios que están programados para este sábado y que allí los estará dirigiendo el mismo comandante de las Fuerzas Armadas, hablamos del presidente ruso Vladimir Putin, informó el Ministerio de la Defensa en las últimas horas. Este simulacro va a tener la participación de las fuerzas y equipos de fuerzas aeroespaciales, Distrito Militar del Sur, Fuerzas de Misiles Estratégicos, la Flota del Norte y la Flota del Mar Negro. El ejercicio de las Fuerzas de Disoación Estratégica se habría planificado con antelación para poner a prueba la preparación de los órganos de mando militar de las dotaciones de lanzamiento de las tripulaciones de buques de guerra y de portamisiles estratégicos para tareas asignadas, así como la fiabilidad de las armas de las fuerzas estratégicas nucleares y no nucleares. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, afirmó a los periodistas que el mandatario seguirá el ejercicio desde su puesto de mando. Ejercicios de este tipo, incluidos los lanzamientos de entrenamiento, son imposibles sin la presencia del jefe de estado. Ustedes conocen el famoso maletín negro, el botón rojo. ¿De qué manera concreta participará? No es la información pública, dijo el vocero. Al mismo tiempo, Peskov acentuó que los ejercicios programados son transparentes y no deben causar preocupaciones a nivel mundial. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos suscriptores, muchas gracias por seguirnos. Los invitamos si son nuevos a suscribirse en el canal, a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas y obviamente los invitamos a que si les gusta este contenido nos acompañen con la manito arriba. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.